Invité a los familiares y a Julio Schlosser como representante de la AMIA a venir acá a tener una reunión en el consulado, en nuestras oficinas en Nueva York, porque quería justamente transmitir la importancia que tiene para el gobierno argentino y para la Presidenta en particular el tema de la AMIA. Es un tema en el cual la Presidenta está involucrada desde cuando era legisladora nacional y pertenecía a la Comisión Investigadora. Y nunca ha abandonado el tema ni el interés. Siempre está pensando en cómo encontrar un camino para encontrar a los culpables y que esos culpables sean castigados. Lo hace porque es un atentado cometido en la Argentina, es un atentado que ha vulnerado a nuestro país, que ha herido a nuestro país. A nosotros y a la Presidenta en particular le parece que este es un tema sobre el cual el mundo tiene que reflexionar. Cómo combatir el terrorismo internacional sin actos de venganza y buscando la justicia. Y yo quería hoy reunirme con ellos justamente para mostrar la importancia que tiene para la Argentina estar junto a las víctimas y estar del lado de la justicia. Fue una reunión realmente importante. El Canciller hizo un raconto de todo lo actuado por este gobierno en materia de la causa AMIA, donde puntualizó y nosotros estamos convencidos que la causa AMIA es una cuestión de Estado tanto para el gobierno argentino como para la AMIA mismo. Así que nosotros estamos acá, como lo venimos haciendo, porque lo que nosotros pretendemos es que los que están sospechados del atentado a la AMIA sean llevados a juicio, sean juzgados por tribunales. Los caminos que adopte el Estado argentino para llegar a eso son propios del Estado argentino. Nuestro único deseo es que los culpables reciban su justo castigo, todo dentro de la justicia. Nosotros también acompañamos desde hace cinco años a la Presidenta, porque el gobierno de los Kirchner fueron los únicos que nos acompañaron y que apoyaron la causa y que declararon la causa AMIA como una cuestión de Estado. Así que venimos a acompañarla esperando que exija de alguna forma o reclame al gobierno de Irán que entregue a los acusados para que sean juzgados y si son culpables que cumplan con lo que les corresponde. Estos últimos cinco años hemos tenido avances a partir de los reclamos del gobierno. Anteriormente no hemos tenido absolutamente nada. El atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel son dos cuestiones sumamente importantes, son dos cuestiones de Estado y como tal fueron llevadas adelante y van a ser llevadas adelante. Realmente lo que hoy nos importa es, después del camino que se dé el día de mañana, qué respuesta vamos a tener de Irán. Porque aquí Argentina, por parte de la Presidenta de la Nación y por parte del Estado argentino en general, se está llevando adelante todo lo que está humanamente posible y en el alcance que tenemos desde nuestro país. Ahora, la respuesta la tiene Irán. Como dijo la señora Presidenta el año pasado, no buscamos venganza, buscamos justicia. Somos un país, como recién hablábamos en la reunión que mantuvimos con el señor Canciller, que si hay algo que diferencia a la Argentina, que es el único país que no tomó revancha, no hizo ninguna acción de venganza. Hoy se me preguntaba si de una vez por todas la señora Presidenta va a pasar del discurso a la práctica. Y la pregunta fue, ¿qué es la práctica? Declarar la guerra, buscar algún camino alternativo en cuanto a una venganza, y no es así. Tanto los familiares no vamos a permitir que otro sea el camino que la justicia. Dentro del marco de la ley, el Estado argentino está haciendo todo lo posible y vamos a estar siempre apoyando estas decisiones.